La construcción siempre hemos sido un sector industrial muy contaminante, creo que estamos haciendo esfuerzos enormes por cambiar esa expectativa y la circularidad es uno de los puntos importantes para conseguirlo. El aluminio, de por sí ya como material, lo que debemos tener claro es que es un material que es infinitamente reciclable. En Hidro, a través de un proceso de investigación, hemos ido un paso más adelante y ya no solamente ha sido recuperar el aluminio que se está produciendo, sino evitar al mínimo las emisiones de CO2. La promoción de Marbella en números, vamos a extruir perfiles por una cantidad total de 25 toneladas de aluminio. Estás hablando que podríamos retirar de la circulación 30 coches durante todo su ciclo de vida. Que AIDASCOM ha puesto por métodos nuevos como este, para nosotros ha sido como un acierto en cuanto a nuestra estrategia también de sostenibilidad. La industria de la zona es el futuro y en los que nos va a permitir ser ya de nuevo una industria sostenible de respecto al planeta. La industria de la zona es el futuro y en el futuro. La industria de la zona es el futuro y en el futuro. La industria de la zona es el futuro. La industria de la zona es el futuro. Gracias.